Venga, este también me lo he inventado. X igual a 5, igual a menos 2. Y vamos a poner 2X más 3Y sería 10 menos 6, 4. Y 3X menos 4Y sería 3 por 5. 15 más 8, 23. Esto lo vamos a hacer por igualación. Voy a despejar la X, ¿vale? De aquí la X sería 3Y pasa restando y el 2 que pasa dividiendo. Y aquí quedaría el menos 4Y que pasa sumando y el 3 que pasa dividiendo. ¿El qué? Esto quedaría, como quiero dejar la X sola, 2X sería 4 menos 3Y. ¿Vale? El 3Y que está aquí sumando pasa a ir restando. ¿Vale? Y ahora la X tiene un 2 multiplicando. El 2 pasa dividiendo. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Menos 4Y pasa más 4Y. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Vale? Y ahora, si esto es X y esto también es X, esto tiene que ser igual que esto. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se puede multiplicar en cruz. ¿Eh? Si haces el mínimo como un múltiplo, te queda 6 entre 2, 3. Te queda 3 por esto y 6 entre 3, 2 por esto. Si te fijas, es como si multiplicara en cruz. Porque si son fracciones equivalentes, esto por esto, tiene que ser lo mismo que esto por esto. Y ahora de ahí te puedo sacar la Y. Aplico la propiedad distributiva, 3 por 4. 12 menos 9Y igual a 46 más OsoY. Ahora, el Oso este pasa aquí restando. Me queda menos 9Y menos 8Y igual a 46 y el 12 que está sumando pasa restando. Y de aquí me sale menos 17Y igual a 46 menos 12, 34. El menos 17 pasa restando. Ojo cuidado que es menos. Más entre menos, menos, menos 2. Y vale menos 2. Y para sacar la X sustituyo menos 2 en cualquiera de las dos. En esta, por ejemplo. X igual a 4 menos 3 por Y que es menos 2 partido 2. Esto sería menos por menos más 4 más 6 partido 2 10 entre 2 5 y X vale 5. Que son los números que había puesto al principio. las 4 más 6 y que los números Más